Señor, yo le pido que no es solamente ni nada, son miles de gentes que estamos fritas por su policía. Ahora, la policía, usted, su grupo es para investigación, no para atacar. Señor, yo le pido que estoy aquí. Yo quiero que usted, delante de todos estos doblegos, me diga a mi personal, ¿qué es el tiempo y dónde van a ir? Cuando concluya la investigación, con todo... Pero que sea una investigación honesta. Así va a ser. Que no den cartetazos y que no guarden nada. Así va a ser. Porque siempre se ocultan, se prostituen. Así va a ser. Yo le pido que estén en el lugar. Yo le digo una cosa. Hay un ser supremo que existe. Yo confío en él más que en usted. Pero en este caso, pongo toda mi confianza delante de todos, ante nuestras autoridades. Te lo agradezco. No va a ser de trabajo. Me aseguro que no va a ser de trabajo. Son dos tiros de esta rata. Señores, les pido de favor que cuando den el fallo de esta situación, por favor, estén en el mismo momento para que escuchen la versión que va a dar el señor. ¿Cuál es la versión de la familia, señor? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué? Si me trae una camioneta blanca. Le marcaron el alto. No traen ningún señalamiento que estén policías. No traen ninguna, las camionetas no traen placas. Si a mí me para alguien que no está así y no sé qué es una autoridad, ¿qué hago? Si me para tránsito, me paro. Si me para una camioneta de la policía, me paro. Pero personas sin placas, armados, y antes le chocaron la camioneta a mi hijo. Supongo que ustedes fueron esa noche. ¿Cuántos disparos se pudieron contabilizar en la camioneta? Fue una ráfaga que tiraron a la camioneta para fingir que era un enfrentamiento con los hombres, le pusieron una pistola a mi hijo en la camioneta. Mi hijo es una persona y se les fueron los trajeros los otros. Vayan ustedes ahorita, vayan ustedes y verán cuánta gente puede atestiguar que mi hijo era una persona correcta. Un joven de estudios, un joven de trabajo. No es posible que cinco personas, seis personas armadas con alto poder ataquen a dos criaturas que lo pueden golpear fácilmente, someterlo a golpes. ¿Por qué se les gustan? Sabemos que hay otra gran niña, no hay un rato, es condicionada. ¿Cómo se entiende? Bendito sea, nos está bien. Nada más la pólvora, le lastimó un ojo. La pólvora fue un cáliz para que no. ¿Ustedes lo que ahorita está... En cinco minutos los mismos policías se agarraron a la niña y la llevaron a la niña en serio público para que no se agarran. Después fueron por la mamá. Para ayudar a la niña, para que no estaba el hijo. Ella estaba matiéndose en la niña. No se va a leer eso. No se va a leer eso. El llamado ahorita a las autoridades es que le pregunto, ¿les exigirles? No, no les pido. Les exijo, en nombre de todos los focosinos y mexicanos, que resuelvan estos casos. No el mío. Son miles de gentes que están apareciendo muertas, colgadas, haciendo cosas. Desde entre ellas hay muchos emociones. Muchos emociones. Estamos indignados. ¿Por qué hacen eso?